La primera regla del fútbol es nunca perder el control del balón. ¡Vamos, chicos! ¡Atrápenla! ¡Porfa! ¡No! ¡Le! ¡Vayan! ¡A! ¡Decir! ¡A Leo! ¡Decir! ¡Decir! ¡A gange! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tienes razón, Leo! ¡Vayamos a la misteriosa Puerta Mágica! Cada cosa de aquí es súper especial para nuestros amigos gatos. Se los explico con más detalle. Hay puntos altos que los gatos usan para trepar y rascar como un gimnasio. Es hora de hacer ejercicio. También hay juguetes. Ellos juegan con ellos usando su lengua y sus dientes. Es suaves camas porque ellos duermen el 70% del día. ¡Me encantaría poder dormir todo el día! ¡Sí que sí! ¡No olvidemos su bebedero! Y por último, su exquisita comida. ¡Hola! Tomaré esto de vuelta. ¡Un momento de as... piu-piu! ¿Qué pasó con tus orejas? ¡Aquí están! ¡Vamos, Ochón! ¿Estás listo? En tres, dos... y... acción. ¿Qué tal, chicos? Espero hayan aprendido cómo debemos tratar a los gatos. Recuerden darles asombrosos juguetes con los que puedan divertirse ellos mismos. Asegúrense que tengan espacio suficiente para explorar y no olviden alimentarlos todos los días. Es muy importante. Y eviten hacer lo mismo que yo. A Das le fue muy mal. Por suerte, soy un adorable juguete. Y la enfermera Marley puede curarme rápidamente. Pero ustedes ya lo saben. Si intentan hacer algo parecido en sus casas, podrían salir muy lastimados. Por favor, tengan mucho cuidado. Pero no se preocupen por mí, mis pequeños exploradores. Nos veremos la próxima para seguir explorando y conociendo más sobre animales domésticos. ¡Adiós! Y estamos... fuera. Este fue un gran episodio, Das. Ser un detective es muy divertido. Pero creo que ya terminé con eso. ¿En serio? ¡Sí! Prefiero que sigamos ayudando a los animales. Con ustedes es muy divertido. ¡Oh, Das! Y jugar a safari con lásers. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!